Aquí seguimos con la puta batalla de gallo, de Red Bull, buscando el pico de oro que ya estoy casi a punto de alcanzarlo. Yeah, podéis pillarlo ya, es gratuito, más de tres temas, Fea Sensei, Temika King, disco del inicio, 15 tracks, ya a la venta, Streetlight, el primer y único libro chicano de España, el próximo libro está aproximadamente a la venta, For The World, vamos a seguir, a ver si hay alguien aquí con esto para meterle un rato a la puta batalla de gallo, de cara a cara por privado. Tengo ya mil puntos. A ver quién hay por ahí, cabrones. ¿Qué pasa? ¿De dónde eres? De Sevilla. ¿De dónde eres tú? Temika King, aquí improvisando, monta el manco que está en el otro lado, no sé si era el ducky del truco del manco, pero creo que no, así que Temika King empieza a tirarle del flow, vente pa' la cama a dormir un rato y déjame a miren esto del rider hip hop, tú creo que eres un fútbol toyaco, Temika King no se rinde fácilmente, por eso te lo pone difícil y soy resistente. En Europa es complicado abrirse un hueco porque hay muchos idiomas, Temika King no le gusta hablar en francés ni en inglés ni en italiano, me gusta el español y el latino, Red Bull es la puta batalla de gallo, me gusta Latinoamérica, las fotografías las negas, algunas no son muy guapos, pero me suban nabos, Temika King es el puto amo, improvisando para la batalla de gallo en el escenario de follos rivales, Temika King no es ningún cobarde ni ninguna maricona, jodo a los tos y a los follacos, por eso le meto un gallete a todos esos maricones, de mierda que me suban la polla, Temika King improvisa con todos sus proyectos, soy una puta violación en proyectos, Temika King a veces me equivoco y tengo fallos, pero da igual, me vuelvo a levantar si me vuelvo a caer, intentando una vez más, un saludo para el manco de Madrid. Saludo. Buenas noches, buen rapper, en el mi canción controlada, en el pasión está aquí por moda, yo, 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 estoy en la ciudad y aquí soy el mejor, no está aquí para nada de aquí, es el peor, pero es el peor de los dos, está claro que mi mano es el día, que en el cabrón, que con 40 minutos aquí en el tregua, no respeta, cuando habrá la niña España, el de mi rica es el peor, que en el poqueta, pero al de este adorno que no es tanto hablar, y que el peor está, que hable la calzón, la de cada uno, que en el sonido, que siempre tan difícil, que creer ya tener un montón de vida bien, la de cada uno, que dejo acontestado, sin interés en la idea de hoy, el cambio nos acaba, la de cada uno, que en el caso es la ética, yo, con mis brazos, que soy la médica, pero al de cada uno, que tanto me voy a vivir, que en mi vida, que antes has que vivir en mi papel, que en el coque de mí, todas mis ideas, mis ideas, que no te quedan todos locos, y ya sabroso, y ya sabroso, ¡saludo! ¿Va, beba, ¿quién no? Bye.